Cuando uno hace mucho esfuerzo y trabaja con ganas y hace las cosas con criterio y todos juntos, en equipo, duele mucho que por ahí alguien que está incursionando en la política, en vez de ser política, haga politiquería y mienta descaradamente sobre temas que no conoce. ¿A quién se está refiriendo? Me refiero a Aldo Titi Espósito, una buena persona, un deportista de nuestra comunidad que además es concejal y que la verdad me indignó bastante anoche cuando vi en el canal el proyecto que había presentado y hoy en el diario, donde en el canal además decía que el número de sillas faltantes en las escuelas es de alrededor de 490. Yo para que Espósito tenga una idea y para que la gente se haga una idea de lo que son 490 sillas, son prácticamente la totalidad de sillas que tenemos en la Escuela Comercial y Nacional juntas. Tal vez tengamos 600 en vez de 490, pero todos los alumnos de la Escuela Nacional y de la Escuela Comercial deberían estar parados en distintas escuelas si lo que Espósito dice. Con lo cual yo debería presentar mi renuncia, que Armén me casa por inoperante y sería un estúpido además porque nosotros hemos recibido, hemos gestionado junto con el Consejo Escolar y con la Municipalidad, subsidios de 80.000 pesos cada uno para la compra de mobiliario y refacciones menores para 12 establecimientos educativos de Bragado. Eso lo anunció días pasados la directora del Consejo. Si a mí me faltan o a nosotros nos faltan 490 sillas en la escuela, en vez de estar esperando de guardar esa plata para arreglar un techo o alguna otra cosa que nos parece más importante, hubiéramos salido a comprar sillas. De hecho, donde faltaban las hemos comprado, que en el CEN 451 se hizo una compra por 20.000 pesos, se compraron 15 mesas bipersonales y 44 sillas. El resto es cierto que en la escuela normal faltan algunas sillas más para tener las aulas completas y no tener que llevar de un salón a otro cuando se va a la escuela primaria y viene la secundaria o se va a la secundaria y viene la primaria, que están en el turno mañana y tarde. Eso sucede. Eso sucede, es una tarea que tiene que hacer el personal de servicio y justamente en la unidad académica, que es la escuela normal, es una de las que recibió los 80.000 pesos y nosotros acordamos con las autoridades de la escuela refaccionar los baños del jardín porque lo de la silla no era una emergencia, era una cosa, un problema de pocos días, tan pocos días que mañana llegan a Bragado todas las sillas que se compraron para la escuela que nos están faltando. Tampoco es cierto lo que dijo la consejera escolar Marina Bernal, también en el canal hace pocos días, de que había gestionado y le iba a entregar 50 sillas a la escuela especial 501, lugar donde ella trabajaba. Mentira doble también, porque primero no gestionó nada, porque en realidad las gestiones se han hecho desde el consejo escolar por las personas que están acá, que son las que van todos los días a trabajar. En realidad, tanto Marina como María de los Ángeles deberían ir un poco más al consejo, entonces se enterarían de más cosas y verían que se pueden hacer cosas todos juntos, en vez de andar haciendo otras. Y bueno, la escuela especial no tiene necesidad de silla, lo que tiene es el deseo de cambiar el tipo de asiento que tienen los chicos en el comedor, que son bancos, quieren tener silla y se nos vamos a dar, porque está el dinero y están compradas, pero le vamos a dar las 25 que necesita la escuela, no las 50 que prometió ella, porque lo de las 50 algo que se le ocurrió. Lo concreto es que las sillas van a llegar, usted acaba de anunciar que van a llegar, digo, hubo un disparador que fue una nota periodística de una alumna de la escuela, y ahí comenzó a moverse el tablero, si se me permite el término. No, no, en realidad... ¿Me lo va a reconocer a esto? No, no, sí, el problema no es que se empezó a mover el tablero, el tablero se viene moviendo desde octubre del año pasado cuando nosotros pedimos a través del consejo y a través de los inspectores la demanda de mobiliario para el periodo siguiente, que era este año, y ahí detectamos que nos faltaban. Tres aulas para el centro de formación profesional no es que faltan, porque ahí también a lo mejor se presta confusión. El centro se va a inaugurar un edificio nuevo y queremos vestirlo. Tiene todos los muebles nuevos, está quedando hermoso, tiene el amoblamiento de alacenas y bajo mesadas, mesadas de acero inoxidable en la cocina y en el laboratorio, tiene todos los muebles necesarios en todas las aulas y le queremos poner sillas y mesas nuevas. Entonces nosotros pedimos el año pasado tres aulas completas, es decir, 45 mesas y 90 sillas, pedimos también una aula completa para la escuela normal y pedimos una aula para la escuela nacional y para la escuela 6. Eso es lo que se pidió, pero no es que los chicos no tienen dónde sentarse, siempre hay que ir reponiendo. ¿Y eso es lo que está llegando en estos días, que luego en las próximas horas? Esto se ha comprado, esto lo que se hizo fue, como eso la fabricación estaba demorada, se autorizó al Consejo General que compre las sillas y las mesas. Pero también hemos comprado para el CENS 451, hace un mes atrás y nadie dijo nada, porque realmente ahí sí no teníamos sillas ni mesas. La inscripción de adultos a los programas del Centro Educativo a nivel secundario para adultos y del programa FINES nos originó que no tuviéramos mobiliario. Eso sí, es más, conseguimos de las escuelas que tenían excedente, porque muchas escuelas tienen excedente o tenían excedente, recurrimos a ellas hasta que llegara el mobiliario y con eso llevamos a la Carlota, llevamos a la Secundaria 8, llevamos a todos los lugares donde está funcionando el FINES y además hablamos de la necesidad que tenía el CENS 451. No es que la nena fue el disparador. Nosotros estábamos y la nena salió a hablar unos días antes de una situación que ella había vivido y que la directora la corroboró y Norma también habló del tema, salió a hablar unos días antes que las sillas llegaran, pero las sillas no fue el disparador, las dos cosas son verdades. ¿Cuándo llegan las sillas y cuántas llegan? ¿Las sillas llegan mañana? Mañana por la tarde seguramente porque compramos en una fábrica de Luján con el fondo de fondo compensador que nos autorizaron a comprar 120 sillas y 50 pupitres. Justamente estas consejeras están en la Comisión de Infraestructura y en infraestructura están los legajos sin hacer, las autorizaciones si no las mandamos nosotros no se mandan, hay mucho trabajo en el Consejo Escolar, no es solamente mobiliario, es decir, se dedican a una cosa y hacen eso y aparte diría que las hacen regular porque, a ver, yo no creo que Expósito mienta por mentir porque le encanta mentir, yo creo, si no somos enfermos y hacemos eso, yo creo que le llega la información mal.